A bailar, a bailar, a bailar, alegría sevillana, todo el mundo a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, el gobierno a bailar. Hola, soy Lourdes en representación de Asesoría Trollano y en nombre de todos mis compañeros os deseamos que paséis una feliz feria de San Pedro en este recinto tan bonito que se ha hecho y que siempre nos podréis encontrar en Plaza Vista Alegre, bloque Asesoría Trollano San Pedro de Alcántara. Un saludo a todos. En el cielo, porque recoge en tu brazo a todo el que llega pidiendo consuelo. Hablamos con el señor Trollano, Miguel, empieza la feria ya, con el especial tenemos ahí a Pepita Cardeña que es un homenaje también a ella. Hombre, empieza la feria con dos inauguraciones, Pepita Cardeña y mi maricarmen Álvarez Mora, mi secretaria, 42 años conmigo. Se merece porque ella era muy feriante, muy alegre y se merecía que tuviese esta rotonda en este real de la feria tan maravillosa. Y por supuesto, también, como no, Pepita Cardeña que ha sido siempre una mujer muy dedicada, sobre todo en su tienda alegre. Y las dos personas, las dos mujeres, se merecen este homenaje que el ayuntamiento le da esta noche. Yo particularmente estoy muy orgulloso de que maricarmen Álvarez Mora, mi secretaria y mi niña, tenga aquí, que todos los años que vengamos a este recinto ferial nos acordemos de ella. ¿Cómo lo ves el recinto? El recinto ferial cada vez más espectacular, impresionante, esto es una maravilla, esto es una maravilla. San Pedro, desde luego, por la raigumbre que tiene, por ese tesón que tiene de feriante, los sanpedreños somos muy feriantes. No merecíamos un recinto ferial como este y desde luego cada año irá más y mejor. ¿Un mensaje para todo el mundo? ¿Tenía esta planta? Fue a divertirse, que es lo que decía siempre mi maricarmen, mi maricarmen siempre con su flor y su Coca-Cola, porque no bebía, pero era muy divertida. Por lo tanto, a divertirse, porque la vida da unos palos muy duros, el de mi hermano Pedro, el de ella, Pepita era mayor también, pero nos vamos, ¿no? Pues antes de irnos nos tenemos que divertir, que eso es lo que nos vamos a llevar. Muchas gracias, Felipenia. Gracias. Bueno, hablamos con un familiar de maricarmen, así con Javier, su hermano, y es que maricarmen era única, nos decía a Troyano que tenía una alegría especial y que la transmitía todo. Sí, la verdad que sí, que era el nexo de unión de todas las familias, nos tenía todos enganchados, gracias a Dios, pues todo el mundo la quiere y aquí por eso estamos aquí, porque todo el mundo siempre la ha querido y siempre ha sido muy alegre con todo el mundo, no solamente con su familia, sino con todo el que se acercaba a ella, tanto en el trabajo como fuera. ¿Cómo recibisteis la noticia de que ibas a homenajear del ayuntamiento? Pues todo fue porque mi madre me dijo un día, mira la carta que han llevado al ayuntamiento, y le digo, mamá, qué carta. Y entonces ahí me enteré de que había gente del municipio que estaba buscando firma para que le pusieran este monolito o una calle o algo, no sé, había por dónde ir. Y así me enteré. Y después ya sí, ya me enteré por parte de gente del ayuntamiento de que se la iban a poner. ¿Cómo vas a vivir esta feria? Bueno, la feria es muy penosa, porque mañana se cumple un año desde que murió y entonces yo la feria viviré muy poco. A lo mejor vendré un día de mañana o algo así, pero poco más. Yo hubiese querido que... Ya, pero bueno, todavía tenemos el sentimiento muy arraigado y por ahora no. Y al año que viene, si Dios quiere, pues intentaremos venir y disfrutarla más. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos, con todo el cariño y en este acto muy emotivo con el que inauguramos la feria, que es un acto que tiene, por un lado, un reconocimiento, una alegría de decir que a nuestra Maricarmen Álvarez siempre la vamos a tener en el corazón. Y es verdad que por eso el hacerlo aquí, en el recinto ferial, en este recinto ferial, que además ella hubiera disfrutado tantísimo porque le gustaba la feria a rabiar. Precisamente por eso y a instancia de sus amigas, de las muchísimas personas que la quieren, la recuerdan y además quería que se le hiciera un reconocimiento muy especial. Hoy tenemos aquí la suerte de tener a Ana Mari, a su madre, de tener a sus hijos, a Diego y a Miguel, a sus hermanos, y como decía, a todos los que sé, a nuestro Miguel Troiano, Javier, bueno, todos los que estáis ahí, que ya me habéis trasladado, que sois amigas de corazón y que la vayáis a llevar siempre muy muy presente. Pero hoy os decía que no solamente es un día de ese reconocimiento, sino también es un día de tristeza porque, desgraciadamente, nuestra Maricarmen nos dejó muy pronto. Mañana hará un año de una mujer con mucha vitalidad, muchas ganas, mucha fuerza, pero que son de esas personas que dejan huella. Y como son de esas personas que dejan huella en el corazón de todos los que han tenido la oportunidad de conocerla, de tratarla, de vivirla, yo quiero que no se lean solo las palabras mías como alcaldesa y en representación de todo San Pedro Alcántara y como primer acto de la feria. Yo quiero que sea Diego, el mayor de sus hijos, el que hable, que sé que se le hará un nudo en el corazón, el que hable en nombre de todos los que hoy, aquí, cada vez que entren por este preciosísimo recinto ferial, por esa portada de feria, que se encuentren con todo el cariño de nuestra Maricarmen Álvarez. Así que, con todo el cariño, querido Diego, llévate en el corazón el cariño, el apoyo, el recuerdo y la emoción de todo San Pedro. Bueno, primero, muchas gracias a todos por haber venido a recorrer, perdonad, es que estoy un poquito emocionado. Muchas gracias a todos por haber venido, que a mi madre le encantaba la... A mi madre le encantaba la feria, relacionarse con todos los que estáis aquí, porque sois buenas personas y al final lo que me llevo es esto, que mi madre ha conseguido que tanta gente venga a verla, aunque ella ya no esté. Y nada, que muchísimas gracias a todos por haber venido. En el nombre de todos, querido Diego, Miguel, Ana Mario, deciros que esta placa va a suponer para siempre que os llevéis el recuerdo de una noche muy especial, que ella estará seguro compartiendo con todos nosotros, que te estará animando, querido Diego, Miguel, Ana, a todos. Estará animando a todos y la esencia de Maricarmen es lo que tiene que perdurar en esta feria. Así que, en nombre de todos, San Pedro, este recuerdo. Gracias. 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 Los quitar. Para atrás y la de ahí nuestro. Yo la quito. Gracias.